Listo. Detuve el sangrado, creo. Es lo mejor que puedo hacer hasta que te saque de aquí. Tengo que abrir esa puerta. Cordón. Tal vez pueda quitar las bisagras. Cordón. Los idiotas no me revisaron. No, 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 no. Quiero decirle... ¿Qué va a hacer? Este es otro de tus planes. Claro que no. Damas y caballeros, como ya se habrán dado cuenta, hay un cambio en el programa. Esta noche nos enorgullece presentar a los seis felices gotamitas de Squatters Row. Y a Martin, de la escuela y casa Falconi para huérfanos. En nuestra interpretación del tango, de la tarta de carne. Bob. Rex. Trish. Nana. Cyrano. Vincent. You have it coming. You have it coming. You only have yourself to believe. If you would have been fair. If you would have been keen. I bet you these pies wouldn't taste the same. ¡Suficiente! ¿Dónde están los niños? Si los lastimas, te... ¿Qué será? Aún no termino. Siéntate. Si lo sacas, el siguiente va en su ojo. Oswald, no. Ahora, para responder tu pregunta, querida. Los otros niños y tus empleados están encerrados en la cocina. A pesar de mi apariencia, no soy de un animal. Martin. Podemos continuar. Todos se han alimentado de los pobres de Gotham por años. Ahora van a saber a qué saben. Por favor, abran sus sobres y vean las fotografías de adentro. ¡Oh, por favor! ¡Ábrannos! Tienes tres. Creí que deberían de ver a quién se come.